Le quería preguntar por un tema de actualidad como la receta enfermera en dos vertientes. Primero, su opinión, cómo se está llevando el proceso y qué supondría. Y lo segundo, cómo se está comunicando. Si el sector profesional y los pacientes están entendiendo muy bien cómo cambiaría el sistema, si es que va a cambiar mucho. Bueno, yo creo, no soy un gran experto en ese tema. O sea, que permítame que de pinceladas, no resumo todo el conocimiento. Mire, la receta enfermera yo creo que se está comunicando mal. Se está probablemente legislando sin tener muy maduro el qué queremos legislar. Pero en todo caso, tenemos que reconocer al menos aquello que ya es una realidad. O sea, no se entiende que la enfermería esté tomando decisiones en el manejo de fármacos y eso no se reconozca. O sea, hoy en día, tanto en atención primaria como en atención hospitalaria, pues la enfermera está tomando decisiones. Y tomar decisiones que yo creo que si no se las reconocen, estamos haciendo flaco favor. Y es un problema de relacionarse del médico. O sea, el conflicto médico-enfermera, mire, yo creo que deberíamos hacer el gran ejercicio de superar eso. O sea, porque si no, mire, nos convertimos en los excluyentes, en el conflicto, en tal. Hay que saber compartir. Hay que saber compartir poder. Hay que saber compartir responsabilidad. Y hay que saber que eso añade valor a lo que nosotros hacemos. Yo creo que un médico dedicado a ciertas facetas de manejo terapéutico, de manejo, por insistir, no eso de que dice, no, es que quién, esas cosas de quién prescribe. Y, bueno, me parece que estamos siempre, nos ponemos en esa, mire, hoy los ciudadanos son capaces de discutirle al médico muchas cosas. Muchas cosas. Y o nos acostumbramos a eso o tendremos un problema. Tendremos un problema. Por lo tanto, yo creo que hay que normalizarlo más, matizarlo más, hacerlo madurar, discutir, evidentemente, los elementos frontera. Evidentemente que hay elementos rigurosamente frontera. Son decisiones que pueden afectar a un riesgo determinado para la salud. Y, por lo tanto, está clarísimo quién tiene que tomar una decisión, quién tiene que tomar otra. Pero se debe de compartir ese debate. Y más que ser excluyente. Yo creo que esta idea de la receta es mía. La receta es instrumento, la receta es un papel. Lo que tenemos que decir, profesionalmente, qué debemos desarrollar, cómo vamos a compartir. Y yo creo que el papel de la enfermería, hoy en día, voy a decir una cosa más. Un hospital coge mucha altura, coge mucha altura si tiene buena enfermería. Mucha altura, ¿eh? Mucha altura, ¿eh? Muy bien.